Estamos con las Merrell Skyfire 2 Matrix Una revisión de una zapatilla que ya tuvimos la oportunidad de probar hace exactamente un año Pero este nuevo modelo tiene algunas novedades de las que os vamos a ir hablando La primera y gran novedad es la utilización del tejido Matrix, mayor ligereza, hasta un 15% más Aunque eso es algo que no preocupa mucho, es una zapatilla peso pluma Mejor ajuste y mayor duración Ahí sí que le han dado, ya que las anteriores murieron por el upper antes que por la suela Otro apunte tecnológico se llama 37.5 Es el revestimiento del collar, la lengüeta y la plantilla que hacen que tenga una excelente termorregulación Olvídate de malos olores y humedad mantenida en el pie después de cruzar infinitos charcos y ríos La media suela es de espuma Float Pro Una espuma de doble densidad que le aporta más confort y absorción de impactos en el talón Aunque es verdad que este aspecto es el que nos acaba de convencer Es una zapatilla para pisar de medio pie en metatarsos Sin abusar del talonamiento La propia media suela le aporta más reactividad en la parte delantera y un mayor impulso Y esto sí se nota Cuenta con una placa de nylon Flex Plate BCM8 Que aporta más rendimiento y una buena adaptación a los diferentes terrenos La suela es de Vibram Mega Grip 5 milímetros de taco que nos encantan y nos mantienen con los pies bien puestos en el suelo Donde tienen que estar, no conviene volar más de lo estrictamente necesario Como conclusión, estamos ante una zapatilla Fórmula 1 Zapatilla ligera, rápida, muy reactiva Con un excelente ajuste al pie Especialmente para pruebas cortas Como máximo yo la recomendaría para una distancia de media maratón Ideal para los kilómetros verticales Y por supuesto no es una zapatilla de ultra Para eso Merrell tiene otros modelos Ah, y una cosa muy importante El diseño y la combinación de colores espectaculares El diseño y el soil Catría son las relaciones Gracias Gracias studies Scott ¡Gracias!